Con el apoyo de Claro Empresas y Marcas Socialmente Responsables, invitan al primer Bootcamp Empresarias Disruptivas, dirigido a la formación de mujeres emprendedoras. Claro apuesta por reducir la brecha digital de género, razón por la cual nos hemos sumado al gran evento Bootcamp Empresarias Disruptivas, un evento en donde empresarias, emprendedoras y vos, mujer, podés aprender sobre innovación, tecnología, liderazgo de la mano de las mejores. Te esperamos este 27 de agosto en el Holiday Inn para transformar tu generación. ¡Claro que sí! Este Bootcamp tiene una inversión de 15 dólares y contará con la participación de referentes de la industria como Sara Avilés, especialista en marketing digital, Alba Roni, experta en desarrollo humano, y Lucía Morales, quien cuenta con experiencia en liderazgo digital. En nombre de Samsung Nicaragua, muy contento de poder estar junto con Claro. En esta iniciativa de Mujeres Disruptivas, en el cual, junto con el liderazgo tecnológico de Samsung, podemos aportar al empoderamiento y el liderazgo de la mujer en Nicaragua. Invitamos a esas mujeres nicaragüenses, emprendedoras, empresarias, que quieran desarrollar estas nuevas habilidades del futuro, a que se inscriban en el Bootcamp para que desarrollen en un día intensivo todas estas habilidades, el 27 de agosto. En Crónica TN8, Luis Palacios.